Muy bien, estamos ya con nuestra invitada de lujo, Cristina Pizarro, escritora, y muchas cosas más que vamos a hablar ahora. Cristina, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Bienvenida a nuestro programa. Buen día, Gerardo, y equipo de tu programa, que va sufriendo también su gran trayectoria. Ah, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias. Lo mismo digo con vos, ¿eh? Estás haciendo muchas cosas, así que... Bueno, algunas de las cosas vamos a hablar hoy. El jueves tuviste un encuentro virtual muy interesante, así que contámelo un poquito. Contá un poquito de eso, empecemos por ahí, empecemos por ahí y después seguimos por adelante. Ayer, justamente, por Google Meet, tuvimos un encuentro con algunos de los escritores que intervienen en un libro precioso, que salió hace poco tiempo, conmemorando los quince años del Grupo Alegría. Claro. Actividades de lectura y escritura grupales para la revelación e integridad de los afectos, ya hemos hablado, pero para la nueva audiencia. En este libro se comparten ensayos críticos, artículos, poemas, entrevistas, micro relatos y también lenguaje visual. Ya la tapa es preciosa, pero la tapa no es actual, sino que hemos elegido, de Jerónimo el Bosco, el carro de Eno. Y, indudablemente, que representa, a pesar de que pasó mucho tiempo, esta incertidumbre que estamos atravesando en el tercer milenio, con tantos avatares que son de público conocimiento. Esto surgió como una iniciativa para ahondar en distintas temáticas que tienen que ver siempre con lo humano, con la vida social, la integración. Y en tanto que la belleza pueda beneficiar, ¿no?, la vida de cada uno de nosotros. En plena gestación del libro surgió el COVID. Y ahí, todo esto que nosotros estábamos trabajando de modo intelectual, es decir, el uso de la tecnología, de la cibernética, de las redes, que ya las veníamos usando, pero como una elección. En cambio, ahora ya se ha puesto el uso como una imposición. Si no usamos el celular, no podemos acceder a veces a comprar una medicación en la farmacia, porque nos piden constantemente los códigos. Y esto nos ha hecho reflexionar muchísimo desde el punto de vista filosófico, antropológico, y, por supuesto, siempre el aspecto literario, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos 40 autores en total. Y se ha hecho este libro con la coparticipación del Grupo Literario Encuentro de Chubut, cuya coordinadora, Cecilia Gassman, es una gran amiga con la que ya hemos participado en presentaciones de libros, prólogos, simposios y demás. Es decir, que nosotros constituimos una cofradía, una hermandad. Y las premisas siguen siendo los viejos ideales de la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad y libertad. Y por eso trabajamos con ahínco, con toda pasión, porque todo esto lo hacemos de pura vocación, ¿no es cierto? Hay una vocación humana y profesional. Los autores del libro son todos escritores de gran trayectoria. Tal vez no seamos famosos, no seamos famosos, seamos un núcleo proveniente de lo académico, de distintas universidades, pero sí reconocidos y respetados entre los pares. Porque tenemos un propósito estético y ético. No nos mueve estar al servicio de nada, ni de ninguna moda, ni de ninguna ideología de turno. Sobre eso no vamos a andar, porque entraríamos en cuestiones ajenas a la convocatoria de tu programa. Pero bueno, si quieres, si te nombro a todos los autores, se nos va al programa. No, 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 está bien. Aparte fue un trabajo muy importante y supongo que, bueno, da para seguir sacándole juguito a este tema, ¿no? Porque me está contando, son 40 autores y de gran relevancia a cada uno, y cada uno aportó algo para el libro. O sea que... Seguramente. Me imagino que los aportes han sido bastante buenos. Sí, ya tuvimos una presentación por streaming, grabamos los videos, pero también éramos un cuarto de los participantes. Ayer fue otro tanto. Y seguiremos, Dios mediante, con estos diálogos interactivos por plataformas virtuales. Bueno, parte con las temáticas de este libro y ya tenemos una próxima convocatoria que está basada en Fratelli Tutti, ¿no? La encícita de Francisco. Como ya habíamos hecho con la Laudato Si, que nos dio lugar a otro libro, La Razón Técnica. Pero nosotros no lo abordamos desde el punto de vista únicamente religioso, sino que tomamos siempre los aspectos humanos, lo que es relevante a la condición humana. Así que siempre vamos por ese camino. Y en la literatura, bueno, se aúna la totalidad de los saberes, ¿no es cierto? Con el plus del goce estético y también el placer de leer, ¿no es cierto? Que sentimos, en mi caso, como formadora de docentes, trato de hacerlo desde los primeros años de vida. Así que bueno, ya te anticipo entonces la próxima convocatoria. Bueno, cómo no. Prójimo sin fronteras. Pensar y gestar un mundo abierto y plural. Así que haremos un seminario virtual que está fechado para el primer día de septiembre, en días consecutivos. Así que puede variarnos, sabemos porque hay tantas situaciones cambiantes. Perfecto. Cristina, ¿qué opinas sobre, no es una opinión, sino, con estos trabajos que ustedes hacen, ¿revalorizan el idioma español? ¿Se van, va, va en algún sentido, para ese lado, en algunos trabajos? Nosotros siempre usamos la lengua culta. Si bien hay una tendencia en la poesía a algo más coloquial, más hacia lo cotidiano, pero respetamos siempre la lengua culta. Perfecto. No estamos muy de acuerdo con ciertos lenguajes a que se les titulan en este momento inclusivos, o también el lenguaje eso es. No nos parece que sea de relevancia para propagar. Si bien se usa, porque hay ciertos niveles de lengua en las clases sociales, hay variaciones por las edades, por las regiones, por las épocas, pero siempre apuntando a la pureza del lenguaje, a la precisión del lenguaje, a la exactitud. Cuando yo escribo, busco la palabra, no pongo una palabra por otra. Se me puede pasar, pero cuando voy a la etapa de corrección, y así lo hacemos todos los escritores, estamos en intercambio constante, porque a veces nos consultamos, uy, escribí esto, ¿qué te parece? Y hay como también una devolución previa a las publicaciones. Entonces, no vamos hacia el lado del aplauso fácil, sino hacia lo serio. Pero siempre... Disculpa el filtro, ¿no? Disculpa el filtro, que seguro lo estás escuchando y lo están escuchando los oyentes. Están pasando un vendedor. Bueno, pasa, pasa. Son las deficiencias de estar en vivo, ¿no? En casa. No, pero tiene el encanto de la espontaneidad. Exactamente. Disculpa la interrupción. No, no, no. Pero la lengua tiene que revelar una fidelidad de lo que uno está pensando y sintiendo y de lo que hace. Hay una coherencia. Más allá de lo ficcional. De lo ficcional. Porque en el trasfondo siempre tiene que haber, para mi punto de vista, ¿no? Claro, perfecto. Siempre el respeto por el otro, el amor al prójimo, que está a veces un poquito desvirtuado. Sobre todo en el mundo occidental hay mucho individualismo. Entonces, bueno, por lo menos entre los pares buscamos siempre cultivar la bonomía y, bueno, mi encuadre pedagógico está situado en la no violencia, en la cultura de paz. Perfecto. Está escrito en varias publicaciones y trato de ser coherente con mis acciones, ¿no? Por eso mantenemos esta amistad a través de tu programa que nos unen a ciertas afinidades. Sí, sí, seguro. Son nuestras premisas, ¿no? Premisas que se cumplen a rajatabla. Acá no hay medias tintas. Acá se cumple todo lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Te iba a decir, te iba a contar. En este libro, ¿hay cuentos? ¿Hay solamente... ¿Hay poesía? ¿Qué más hay? Hay ensayos, hay cuentos, hasta se habla del lenguaje de los cuentos folclóricos de Afanasiebe, los cuentos rusos, ¿no? No, mirá que interesante. En comunicación. Un enfoque interesante. También hay una busca en busca del futuro perdido, la adaptación o la exclusión a este mundo cibernético, la transculturalidad galiza en Chubut, porque... Ah, mirá. Sí, sí, sí. Después también el análisis de un cuento de la autora Samantha S. Swerving, que es una narradora joven, el arte y la tecnología con una mirada desde la ética, también una autora que está viviendo en Italia, que analiza la poesía de una poeta italiana, y también hay artículos, hay un artículo que ayer justamente salió al aire, sobre las golondrinas de Capistrano a Goya, reflexiones sobre el bien y el mal, y después hay narrativa de la muñeca, que es un cuento para niños, barrilete, después hay otros cuentos, hay micro relatos de una autora de la profesora del Comahue de Neuquén, hay varios micro relatos de otra autora de Trelew, hay poemas de autoras de acá de Buenos Aires, y también del exterior, y bueno, hay muy, hay variedades, además tenemos una larga lista de un comité de honor cuyos primeros miembros se nombraron en la jornada que se hizo en la legislatura en el año 2007, ah, mira, sí, sí, tenemos el comité de honor y también los miembros de honor que son todos aquellos que nos han honrado con su presencia, bueno, son como, son 40 miembros del comité de honor, algunos ya fallecidos, hay académicos, de la Academia Argentina de Letras, de la Academia de Periodismo, también hay de la Academia de Medicina, bueno, son muchos miembros que también han estado en distintas universidades de nuestro país y también del exterior, bueno, es larga la lista, pero los vamos a ir convocando. No, no, Cristina, quería preguntarte, el libro, sí, pero te quiero preguntar, perdón, el libro se encuentra en forma digital y también en forma de papel o no, o cómo, el libro se imprimió solamente en papel, no sé si se hará versión digital y como es un libro cooperativo, en este caso no hay acceso a las librerías para comprarlo, como mis libros de ensayos, hace poquito que todavía no se presentó, salió un libro Tiempo y Brújula de la Literatura Infantil que ya está a la venta online, ese impreso en papel, yo lo tengo ya los ejemplares que me corresponden por el contrato impreso en papel, pero van a ser una versión digital porque la distribución al exterior ahora se está complicando mucho. Claro, ese es tuyo. Sí, sí, solamente es mío, sí, el jueves que viene hago la presentación en el 8 de las letras de Tucumán, ¿eh? Empezamos para el... Después se hace la presentación de la colección del editorial Lugar que cumple 20 años, la colección Relecturas, porque el editorial tiene muchos más años. Sí, de eso valdría la pena hablar porque está destinado a los docentes y especialistas de la literatura para niños, ¿no? Que fue la catedra... Bueno, si queremos hacemos un pequeño salpicado de esto, si querés, del libro. Sí, cómo no. Si gustas ahora decir algo de la... digamos, de la materia que contiene el libro, lo podés hacer tranquilamente. O sea, que estamos hablando... Listo. Dale. Sí, bueno, imagínate, ya el título nos está anunciando, ¿no? Tiempo y brújula. Hay un enfoque... hay un enfoque que yo lo llamo confluencias de mi enfoque porque en las confluencias de mi enfoque no solamente interviene la literatura en su estudio estructural, sino desde un punto de vista antropológico, social y también psicoanalítico porque tuve una formación muy integral y como niña curiosa siempre me he metido por varios lugares. Me imagino. interviene lo interdisciplinar no solamente de las ciencias sociales y humanísticas sino también de las ciencias del arte, ¿no? Ya sea la música y la pintura. Entonces en el libro que tiene una propuesta de la directora de colección que es una de las especialistas pioneras en la de Susana Escobich, bueno, este es el, ella dice, es el segundo volumen de la colección y donde se abordan otras temáticas donde hay estrategias conquistas en la era de papel como en la era digital porque yo ya con este tema de lo digital vengo trabajando desde fines del siglo XX cuando empecé a usar, cuando empezamos a usar los correos electrónicos y todo eso a mí ya me empezó a preocupar así como también el tema de la xenofobia el fanatismo religioso mi concepción yo soy católica pero mi concepción es de un diálogo interreligioso no el fanatismo sino los principios que están en todas las religiones los fanáticos no siguen los principios de la religión claro por supuesto que no el que es ateo y el que es ateo puede tener otros principios pero siempre que sean éticos y morales por supuesto es un es un libro que tiene tres partes confluencias de mi enfoque anclajes teóricos y después en la tercera parte ya hay ejemplos que están tomados de la cátedra es decir que me basé muchísimo en los materiales que yo abordaba en las cátedras toda la investigación que realizaba para preparar las clases fueron tomadas y también la los nuevos paradigmas en la enseñanza de la literatura en el marco de una sociedad caracterizada por la diversidad cultural porque cuando yo empecé a trabajar no era tan común que tuviéramos alumnos provenientes de otros países claro era más homogéneo sobre todo en la ciudad de Buenos Aires en el en el nivel primario a veces en las universidades bueno por las becas y demás sí pero hubo todo un cambio de cómo se constituyó la sociedad con la con las inmigraciones cómo pasó en el siglo diecinueve ¿no? cuando vinieron todos decimos que somos hijos de los barcos ¿no? o que dependemos de los barcos en los primeros años del siglo veintiuno bueno se dio toda una década de cambios migratorios y esos cambios migratorios también hacen que tengan que variarse la selección de lecturas que se les va a dar a los chicos claro por supuesto también nosotros tenemos que considerar que hubo en la década del setenta una restricción de ciertas temáticas y pocas editoriales que se dedicaban exclusivamente a los chicos después hubo una apertura de autores argentinos que son de suma relevancia ¿no? por decir María Elena Walsh Laura de Betas Gustavo Roldán Emma Wolf y El sabor Neiman y yo también incluí a Rodrigo Ures que es un joven muy talentoso que ya lo vas a ver porque va a ser uno de los presentadores y en el otro libro yo me dedicaba más a los autores que escribían en nuestra lengua pero argentinos y en este libro ya empecé a dar ejemplos de otras concepciones porque también se introdujo el libro álbum el libro con imágenes ah que lindo porque también la tecnología de las editoriales empezaron a tener muchas más herramientas para editar claro claro por supuesto porque el libro ilustrado bueno siempre fue más costoso claro pero bueno el libro para chicos debe ser una obra de arte y la ilustración que yo le dedico algunos párrafos porque no soy especialista hay otro libro de la colección que sí lo ha hecho una especialista un ilustrador Isma que hoy va a estar hablando con una de mis colegas entonces pero la ilustración no es poner en dibujo lo que ya está dicho no es otra interpretación que hace el dibujante o el pintor es un nuevo texto no es una decoración entonces eso también yo tengo una amiga Margarita Collazo con la que hemos hecho varios trabajos en conjunto y tenemos ¿no? y yo la incluyo también en el libro porque ella fue a darme una fue a darnos una charla en la cátedra y de allí surgieron unos libros artesanales porque los alumnos de los profesorados que van a enseñar a leer y escribir por supuesto tienen que leer pero también tienen que escribir entonces yo les proponía que hicieran sus libros en forma individual después en forma grupal porque como se buscaba que tuvieran una estética con imágenes pictóricas para repartir un poco los gastos digo bueno se puede hacer en forma grupal porque salen cara las fotocopias color y todas esas cosas de los libros artesanales porque el que hace su libro va a amar su libro entonces va a empezar a amar los de los demás como los hijos por supuesto los niños se ponen el libro y lo abrazan como si fuera un osito y eso es lo que nosotros buscamos que bien que bien el libro desde el punto de vista de lo afectivo y siempre con la presencia del mediador adulto que lo va a acompañar felicitaciones por la idea hay hay muchos temas hay muchos temas mira que abordo aquí así que ya para cuando lo presentemos ya te van a para mucho bueno te vas a ir enterando Cristina se nos agotó un poquito el tiempo para ir despidiéndonos para ir despidiéndonos nos decís y repetís cuando vas a estar en la próxima edición en virtualmente el jueves 20 el mayo de las letras de Tucumán a las 19 por zoom pero yo no tengo en este momento todavía el ID y el código de acceso ya me lo van a mandar cuando lo tengas me lo envías por whatsapp lo ponemos siempre en las redes yo tengo un facebook y también un canal de youtube donde los interesados podrán escuchar los poemas las disertaciones y demás con mi nombre Cristina Pizarro educadora ensayista poeta ahí ya me van a encontrar de acuerdo muy bien Cristina te vamos a dar una mano también vamos a poner en nuestro facebook también el aviso un gran abrazo muy agradecida y muy feliz fin de semana que ya empezamos la semana de mayo así que adelante por supuesto aportando a nuestra patria seguro un abrazo seguro muchas gracias un abrazo grande Cristina nos estamos reencontrando virtualmente en cualquier momento así que ya vas a hacer fichar otra vez muchas gracias y saludos a toda la audiencia de tu lindo programa gracias Cristina de tu lindo programa gracias Cristina de tu lindo programa gracias Cristina de tu lindo programa